De tu boca sale aliento, para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado, Julio Delgado. Dios te bendiga, la reflexión para hoy la estará pasando a la altura del verso número 6 en el capítulo número 14 del primer libro de Samuel que dice Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven pasemos a la guarnición de estos incincuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hoy quiero llamar tu atención, porque mientras realizaba mi devocional personal para hoy, daba lectura sobre los cambios de postura de muchos en la actualidad y de como muchas veces, aún los mismos cristianos, vivimos en base a probabilidades y no a la certeza de Dios para nosotros. Tan así, que ya muchos no leen la Biblia en busca de una respuesta de fe a sus problemas, pero leen el horóscopo en búsqueda de una probable solución. Pero no te puedes sorprender cuando te encuentres en situaciones en las que sientas que las probabilidades están en tu contra, cuando no ves una salida a tu problema, cuando la esperanza se ha perdido y la fe no la tenemos. Porque es que Dios nos pone allí a propósitos para que cuando lo sobrenatural se manifieste, todos sepan que es la mano del Señor y no las probabilidades de los hombres. Cuando sus circunstancias parecen imposibles, en lugar de desanimarte y pensar, Dios, ¿por qué yo o por qué todo me sale mal? Estás en la posición perfecta para que Dios se manifieste en tu vida y te lleve al siguiente nivel. Él nos está preparando para mostrar su favor de maneras asombrosas. Es a usted que lleva días batallando con las noticias contrarias, con resultados adversos y con pocas probabilidades a su favor. A quien el Señor dirige esta reflexión. Porque el problema es que no tenemos una actitud correcta como la tenía Jonatán, el cual sabía que no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Por tanto, es necesario entender que Dios no actúa por probabilidades y no le importa cuántos somos o si tenemos el apoyo de la gente o no lo tenemos. Porque simplemente Él es Dios quien en su soberanía puede cambiar una derrota en victoria y un error en la mejor decisión. Vea, si es así que un ejército enemigo de 35.000 hombres estaba a punto de atacar al ejército de Gedeón. Cuando Dios le ordenó a Gedeón que redujera sus tropas de 32.000 hombres a 10.000 y luego a solo 300 hombres. Me imagino que Gedeón en su humanidad casi se desmaya porque las probabilidades eran imposibles. Pero Dios lo estaba preparando para manifestarse en su vida con una gran victoria. En el libro de jueces vemos como Dios utilizó a Zangar, un granjero con una herramienta que se utiliza típicamente para guionear bueyes, para salvar a Israel de un ataque de 600 filisteos. Si bien la derrota puede parecer un milagro, es un ejemplo de lo que Dios hará por aquellos que lo escuchan y siguen sus instrucciones y no operan bajo la guía de las probabilidades humanas. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión. Si te quedas sentado, asombrado, paralizado y llorando por causa de las probabilidades, nunca verás lo que tanto anhelas ver. Pero si le crees a Dios por encima de las probabilidades, por encima de los comentarios, por encima de la negatividad de los que te rodean, tu milagro ya está realizado, porque era poco probable que Abraham tuviera un hijo después de los 75 años, que con una piedra David le ganara a Goliat, que Estel viviera después de entrar donde el rey y pedir un favor para su pueblo, que Sara, Raquel, Ana y Elizabeth dieran a luz, que Pedro pudiera pescar de día, que con cinco panes y dos peces, una multitud pudiera ser alimentada, pero Dios no está limitado por las probabilidades. Si deseas contactarnos, es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.